Música En este video mostraré como es la nueva normalidad, en este caso yendo al super. Es importante tomar todas las precauciones necesarias, incluso más. Música Ya tenía meses que no salía y ahora tocó, tocó venir a hacer las compras. Es decir, estamos en el supermercado y ya vieron que tengo la protección. Espero me ayude, obviamente con otras reglas, como mantenerlas que están a distancia. Por ejemplo, en el estrenamiento veo que están vendiendo cubrebocas, así que bienvenidos a la nueva normalidad. En la entrada se encontraba el seguridad, quien te ponía gel antibacterial y te medía la temperatura. Para empezar, como que sí siento una diferencia en cuanto a respiración. Siento como si me faltara un poquito el aire por toda la protección que traigo igual. Y se supone que no debemos tener el cubrebocas tanto tiempo, o sea, solo cuando estamos fuera de casa. Siento como si estuviera haciendo algo extremo, siento como la adrenalina corre por mis venas. Ahora voy a agarrar yogurt. Aquí dice que agarro 3x2. Estamos buscando jarabe. Y creo que es este. Miel de maple. Lo pidió mi hermana, así que vamos a llevarlo. Estoy tratando de mantener mi distancia de todas las personas. Entonces sí, estoy como que viendo a mi alrededor a cada rato, estoy mirando. Para ver si no hay alguien cerca de mí. Porque hay que seguir las medidas de precaución sanitaria. Procuro no acercarme tanto a la gente. Y si dicen mantener un metro y medio, pues yo mantengo tres metros. ¿Cómo chingados no? Algo que he estado cocinando esta cuarentena y no, no son pasteles o pies. Bueno, sí, una vez, un par de veces cociné pies al principio de la cuarentena. Pero eran de esos pies helados, los típicos que te encontrabas en las recetas por internet. Sí, fui de esos chicos, pero algo que he estado cocinando. Digamos que no es tan extensa mi conocimiento culinario. Entonces, lo que sí me sale rico, rico, güey, son los huevos con chorizo. Porque tengo mi receta secreta. La receta secreta del abuelo Kazumi. Y también la pasta. Voy a cocinar dos tipos de pasta. Y esta vez lo he estado perfeccionando. Entonces voy a comprar algo de pasta y los ingredientes para poder hacer una. No es mucho, pero es trabajo nuestro. Estoy buscando, pero no lo encuentro. Sopas. Sopas. Como que la gente camina normal y a lo mejor soy el único vato que está evitando a todas las personas. Con protección y todo. Y no como desearía. Una de las cosas en la lista de compras. Son unos jugos. Entonces voy a ver en qué pasillo están los jugos. Y eso creo que... Ah, ya, 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 ya. Es de este lado, pero... Voy a esperar a que las oportunas se alejen. Para poder entrar al pasillo. ¿Verdad? Estoy esperando. Sigo esperando. Son personas que caminan más lento. Entonces voy a esperar un poco más. ¿Y saben de qué me he dado cuenta? Por ejemplo, muy de vez en cuando suelo ir a Loxo. Y ahí me doy cuenta que hay como una etiqueta que dice que no se permiten más de cinco personas. Cinco clientes. Sin embargo, a las personas como que les vale madre. Y se meten, güey. Y ya me acuerdo que fui la última vez. Y había como ocho personas. Y pues me quedé afuera esperando a que salgan al menos cinco. Para que hubiera unas tres y conmigo fueran cuatro. Pero sí tardaron un buen. Y de hecho, en vez de salir, entraban más. Hace poco, pues no he tenido días buenos. Ya no son buenos días. Ahora solo son días. Hace poquito, rompí una lámpara que tenía. Las que me ayudan para la iluminación de los videos y de las transmisiones. Acabo de romper la única luz chida que tenía. Se me ha ido mi iluminación. ¡Me cago! Que por cierto, si ustedes no saben, hago transmisiones de lunes a viernes y a veces sábados y domingos. En la página de Facebook de Kazumi. Aquí se los voy a estar dejando y también van a estar todos los links en la descripción. Para que lo vayan a checar. Nomás abran la descripción y ahí le dan click y listo. Ahí está nuestro Instagram para que nos sigan. Ahí estamos subiendo fotos bien antojables, bien chidondongas. ¿Cómo de que no? Y les confieso que mientras estoy hablando así, pues no rápido, pero he perdido condición física estando en cuarentena, chicos. Me está costando mucho respirar, tomar el aire. Entonces vamos a agarrarnos una lucecita. Aquí está. Para volver a los videos. Para tener buena iluminación otra vez. Y por ejemplo, aquí dice que esta es... Cuidemos nuestro planeta. Se ve como ecológica. La luce ecológica esta marca. A diferencia de esta otra que... Aquí dice que ahorra... Igual ahorra energía, ahí está. 80% de energía. ¿Cuál chingados compraré? La que se ve ecológica como reciclable del cartón o esta. Y bueno, pues al final terminé comprando esta. Porque esta me garantiza ocho años de vida. Y la otra solo dos. Entonces pues ya que... Que por cierto, a mí no me duran tanto las luces porque las suelo tirar y se rompen por accidente. Como me acaba de pasar chicos, les voy a... Acabo de romper una luce ahorita wey. Estoy hablando, estoy hablando. Vengo a comprar una luz nueva porque rompí la mía. Mientras estaba checando la comparación y todo. La descripción de lo que me ofrecían ambas luces. Se me cayó una chiquita, pero se me cayó y la recogí así con muchos nervios y la... Disculpe. Sí. ¿Trabaja aquí o solo es de Lalo? Estamos de Lalo. Ah, ok, gracias. ¿Papel aluminio? Tengo la luz, me salgo de aquí. Ah, gracias. Ok, y gracias a esas amables señoritas. Ya sabemos dónde está el papel aluminio. Pero realmente, ¿en dónde debe estar el papel aluminio? ¿En qué pasillo debe estar? Es una buena pregunta. Pregunta de cuarentena. Vamos a ver si es cierto. No lo veo. No veo ningún papel aluminio. Nos mintieron. No veo nada, no. Este no es... Bueno, vamos a preguntarle a este sujeto. A ver si él sí nos puede... Ayudar y guiar hacia el papel aluminio. Disculpe. ¿Papel aluminio dónde está? No es para ti, güey. Ok. Tercera persona. A la que le preguntamos. Vamos a ver si esta es la vencida. Ok, sí lo hallamos. Y ahora sí creo que son todas las compras. No sé cuándo volveré a aventurarme en todo esto. En todos estos peligros. 2020. Viviendo la pandemia. Por otro lado. Aquí están todas las cosas de playa. La sección. Pero. Pues ahorita en Cancún. Las playas no están abiertas. Y quién sabe cuándo las vayan a abrir. Lo cual es bueno. De hecho. Me acuerdo que nomás empezó lo de. Que ya la gente. Aparentemente ya podía salir. El primero de junio. Que ya se acababa la sana distancia. Entre comillas. O más bien. La cuarentena. De la primera etapa. Y como que la gente ya le dio. Por querer ir a la playa otra vez. Y de hecho. Siempre lo he dicho. Los cancunenses. No solemos ir a la playa. Tanto. Hay cancunenses que llevan años. Cinco. Ocho años. Sin ir a la playa. Y ahora ya todos quieren ir. Vaya vaya. Qué cosas. Entonces. Sí abrieron la zona hotelera. Pero ya después dijeron que siempre no. Que solo es para los empleados. Que vayan a laborar en los hoteles. Que los demás no pueden entrar. O sea. Como en plan de divertirse. Entretenimiento y eso. Pero como que la gente es necia wey. Y a huevo quiere entrar. Y a huevo quiere entrar. Y no entienden. O no entendemos. Que ahorita todavía no podemos entrar. Otra cosa que pude encontrar. Fueron las llamadas X. Unas X que están marcadas en el suelo. Y que mantienen. O intentan mantener la distancia. Entre los usuarios. Durante la fila al pagar. Aunque hay gente que aún no lo respeta. ¿Cómo no vas a respetar tremendas gigantes X? Pues aquí estuvo chicos. Este video que traté de hacerlo. Más que nada. Para que la gente viera. ¿Cómo es la nueva normalidad? Y ya me bañé. Porque supongo que es lo que debería hacer. ¿No? Después de haberme expuesto. A la calle. Y todo eso. Traté de tomar las medidas. Sanitarias. Necesarias. Incluso. Un poquito más. Haber ido al super. Con estas medidas de precaución. Fue algo diferente. Nunca creí. Estar viviendo un momento así. En mi vida. Y por ejemplo. Aquí me dejó una marca. En la frente. Esa careta. Que estuve usando también. También quiero enviar este mensaje. A las personas que me ven transmitir. Que tomen sus precauciones. Que si salen. Salgan con cubrebocas. Pero que si no es necesario. Salir. No lo hagan. Eviten salir. Inclusive. Hay gente. Que no se puede aguantar. Las ganas de hacer fiesta. En su casa. Y pues yo he sabido. De personas que si. Quieren hacer. O han hecho fiesta. Ya sea porque cumplen años. O porque. Quieren hacer un convivio. Lo cual. No está nada bien. En estos días. Así que si los invitan a una fiesta. No vayan. De verdad. No vayan. Porque no puedes saber. Que persona si tiene el virus. Y que persona no. Hay personas que quizá lo tienen. Y todavía no tienen los síntomas. Por lo que no puedes saber. Si esa persona está enferma. Y por ejemplo. Aquí a la vuelta de mi casa. Hay un parque. En donde. Los chavos ya empiezan a echar la reta. Y yo digo. Güey. En serio. No se pueden esperar. Y como tienen contacto. Pues puede que ellos mismos. Estén exponiendo. Creo que aún no es momento. Para ese tipo de actividades. Somos una generación. Que nos tocó vivir con esta pandemia. Y hay que tratarla con más conciencia. Que nos cuesta esperar un poquito más. Y si. Por poquito más. Quizá me refiero a dos. Tres meses. A como vamos ahorita en México. Al menos aquí. En veces. No sabes lo que la vida te depara. Así que. Espero que les haya gustado este video. Yo soy Kasumi. Y nos vemos. En un próximo video. ¡Ay, mis vidrios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!